¿Qué haces? No te entiendo, perdón. No, no, te entiendo. No me viste porque no te das cuenta de nada últimamente. Tampoco te diste cuenta de lo que le pasó Torito. Ah, porque vos también diste cuenta. Claro. ¿No ves que estamos haciendo todo mal? Nos peleamos por pagadas. Nos olvidamos de las cosas importantes. De lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Ah. Yo, por ejemplo, no tengo que rocanriar con el Yeti para hacerlo con vos. ¿Eso? Hacerlo... Hacer un rock, Tiago. Hacemos pop los teenagers. ¿Qué pasó con Torito? ¿Qué pasó? No sabemos bien. Suponemos que lo secuestraron y... algo le hicieron. ¿Algo como lo que me hicieron a mí? ¿Por qué nos hacen esto? No sé. Sí, no sé. Pero yo te prometo que... lo vamos a solucionar. Va a estar todo bien. La llevas al cuarto, Omar. Por favor. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.